En Café Express hemos tenido 120 minutos de conversación e información con actores relevantes de nuestra región, porque en el conquistador Red Los Lagos tu opinión nos importa. Una presentación exclusiva de Electrocom Materiales Eléctricos, MST Materiales de Construcción, Hierbamate CBC reúne todo lo bueno, Soluciones Digitales, llevamos tus eventos al mundo virtual, e Inmobiliaria Baluart y su proyecto Jardines del Alto en Puerto Varas. Corren vientos de cambio en Chile. La región de Los Lagos sigue el curso de la Convención Constitucional. La Cámara Chilina de la Construcción y el conquistador Red Los Lagos presentan Siguiendo la Convención, Jardín Níctel y nuestros convencionales constituyentes comentan novedades y desafíos de este momento único en la historia de nuestro país. Estimados auditores de Radio Conquistador Red Los Lagos, muy buenos días. Miércoles 13 de julio del año 2022, llevamos exactamente tres semanas con lluvia. Recién está mirando las estadísticas cerca de 800 milímetros, lo que nos pone contentos, es lo que llaman la magia del sur. Hoy día estamos comenzando un nuevo programa Siguiendo la Convención, por Radio Conquistador Red Los Lagos en tres frecuencias, 91.7, todo Puerto Montes, de Caleta Arena hasta Calbuco, 102.3, toda la cuenca del lago Yanquihue. Saludos a todos nuestros amigos de Ensenada, Puerto Octavio y Frutillar. Y 98.1, provincia de Osorno. Es el programa número 38. Nadie podría decir que no hemos estado ocupados y preocupados del proceso constituyente. Así que sin más, como este programa además cuenta con el auspicio de la Cámara Chilena de la Constitución de Delegaciones Regionales de Osorno y Puerto Montt, en este día alado, pero por lo menos sin lluvia, saludo a mi buena amiga Osornina, ingeniero civil Alicia Vesperina. ¿Qué tal Alicia? ¿Cómo estás? Muy bien, Jardy. ¿Cómo estás tú también? Yo en un día muy lindo acá en Osorno y también feliz porque ya tenemos superávit de lluvias. Superávit de lluvias, sí. Sí, 4%, fíjate. Casi duplicamos lo que ha llovido el año pasado. Y tú sabes que aquí la gente del sur, porque nuestro auditorio en cualquier parte del mundo nos puede seguir por www.elconquistadorsur.cl. Tengo unos amigos en España que nos escuchan habitualmente. Aquí en el sur uno está, pero que uno mira las nubes para ver cómo viene, ¿cierto? En fin. Bueno, Alicia, días ya estamos, alguien podría decir recta final a casi 53, 54 días del plebiscito, pero la semana pasada fue una semana importante. Terminó el trabajo de la convención e inmediatamente se abrió el clóset y empezaron a aparecer varios personeros. Por de pronto, el expresidente Lago sacó una declaración larga, ahí planteando más preguntas que afirmaciones. Al día siguiente salió el presidente Frey, ya claramente manifestando su rechazo. Y después aparecieron, salió un listado de 49 ex ministros de la Concertación de Nueva Mayoría manifestando su apruebo. La tercera, Alicia, hizo creo que el domingo un listado de todos los ministros que han pasado por los gobiernos de la Concertación de Nueva Mayoría y están empatados. Uno por la aprueba, otro por el rechazo. Bueno, hoy día queremos saludar a alguien de vasta trayectoria política. Miren, estimados auditores, es ingeniero, académico, fue militante del PPD y escuchen bien, es ex subsecretario de Obras Públicas, ex intendente de Región Metropolitana, ex intendente de Región de los Lagos, ex ministro de Bienes Nacionales, ex subsecretario general de la Presidencia y ex subsecretario de Vivienda. Nuestro buen amigo, Puerto Montino, que está en el sur en estos días, don Sergio Galilea Ocon. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, Saludo a Alicia, que nos vaya muy bien, que sea una conversación amable y cariñosa, que es lo que tanto necesita este país, más allá de la diferencia, que son también razonables y democráticas, pero requerimos una conversación cariñosa y estoy seguro que con Alicia y Jardín la vamos a tener. Alicia, esperíte. No dijiste que era subsecretario de la Pública. Sí, lo dije. Lo que más me gustó a mí es ser subsecretario de Obras Públicas, sí, porque, sí, en fin, estoy revisando acá los caminos, tenemos una nueva conexión por Maitenes para llegar a Puerto Saiz, desde Cascada. Sergio, te voy a proponer que baje la imagen, que borre la imagen para que mejoremos el audio, porque probable que tu banda ancha esté un poco débil ahí en el sector de Cascada, entiendo que está en Cascada. Con Alicia de Perina te aseguramos que el tono va a ser amable, respetuoso, porque así tenemos que ser, sino de lo contrario, si entre nosotros nos maltratamos estaríamos en el peor de los mundos. Sergio, comencemos. Tú eres parte de los firmantes de exmiembros de la concertación de la mayoría que firmaste, que dice que optaste por la opción apruebo. Cuéntame un poco cuáles son las motivaciones de usted para irnos después metiendo en el texto mismo, veamos las cosas buenas, las malas que tiene este texto. ¿Por qué firmaron esta declaración, Sergio Galilea? No, mire, yo no, a mí me llamaron y me dijeron, mira, ¿tú qué piensas? Incluso me llamó la tercera y me hizo una encuesta y yo dije, mire, yo, las razones por las que yo apruebo son, en mi opinión, civilizatorias, pero con esto no quiero descalificar a nadie, quiero simplemente decir que tener una carta de derechos fundamentales, esenciales, es vital. El año que yo nací, la Nación Unida firmó su carta de los derechos humanos, uno podría decir una mera declaración. A mí me parece muy importante que nuestra carta magna, nuestro texto constitucional, parta por defender un conjunto de derechos sociales fundamentales, que bueno, muchísima gente ha dicho, pero son obvios y de todas maneras lo aprobaríamos, ahí están en la carta fundamental, me parece fundamental. Segundo, el Estado regional. Nosotros hemos sido siempre un país tremendamente centralizado, este texto abre la posibilidad de tener, primero, gobiernos municipales que nunca hemos tenido, siempre hemos tenido veras administraciones, y gobiernos regionales con competencia y un pie de igualdad en su relación con el gobierno central. Solo hace la autonomía en las competencias de cada cual, y ese ha sido desde mi punto de vista un sueño permanente. Ojalá tengamos un país, yo estoy convencido que un país más descentralizado es también un país más desarrollado. Al mismo tiempo señala en materia de agua, sobre todo, que es un tema que yo he estudiado con detalle, tú sabes, Javier, y en materia de recursos naturales, y en las cosas que yo he escrito a cambio climático, esta condición avanza significativamente. En la arquitectura política del texto, yo tengo algunos reparo sobre algunas materias, por ejemplo, no me gusta nada la reelección presidencial, me parece que es una figura relativamente trabiliaria, no buena para nuestra cultura democrática en general. Probablemente yo le daría, me parece muy interesante la idea de la Cámara de Regiones, pero creo que habría que darle todavía una potencia más significativa. Y por otra parte, un mérito muy importante que tiene este texto constitucional es que es mucho más sencillo cambiar, ajustar la Constitución. Y se ha ido creando una suerte de cultura de los cuatro séptimos. Yo particularmente me interesa mucho que sea cuatro séptimos sin necesidad de plebiscito ratificatorio, como que no andemos de plebiscito en plebiscito, pero creo que los cuatro séptimos son una medida razonable en la que se puede generar un buen acuerdo para hacer la reforma. Ahora, alguien dice, pero estamos aprobando ahora y al tiro pensamos en la reforma. No, porque lo que pasa es que las constituciones no están escritas en piedra, es muy importante. Hemos estado acostumbrados a las constituciones hechas en piedra, porque todo el mundo estaba de acuerdo en no tener senadores designados. Y sin embargo nos demoramos 16 años en no tenerlo. Todo el mundo estaba de acuerdo en modificar el sistema electoral. Nos demoramos 22 años en eso. Entonces también tenemos que aprender de eso. Creo que es muy importante que los ajustes que se hagan sean ajustes razonables. Creo, además, yo seguí la Constitución Política con mucho detalle por labores académicas. Y la regla de los dos tercios fue absolutamente virtuosa. Permitió que una cantidad muy importante de elementos muy inadecuados no fueran aprobados en el texto. Creo que eso también es una cosa importante. Y por último, la Constitución le podrá gustar o no gustar. Los tonos, las formas, los diálogos. Creo que ha habido muchas dificultades en eso. Creo que no hemos aprendido suficientemente como chilenos a dialogar bien. En fin, son distintas dificultades. Pero yo tengo que hacer una suma y una resta. Eso lo aprendí en el Colegio San Javier en primaria. Y sumando y restando hay muchísimos más elementos para mí que hacen que sea mucho mejor tener esta Carta Constitucional que la Carta de 1980 con toda su reforma y con todo su avance en el tiempo. Porque sin lugar a dudas se demoró muchísimo, casi 30 años, en reformarse en muchos aspectos, pero de todas maneras es también valorable. Yo siento que ahora empieza la conversación constitucional porque me da la impresión de que estas cosas que estamos conversando no fueron posibles hacerlas dentro de la Convención. Y ahora que tenemos el texto y que ya terminó el trabajo de la Convención, justamente lo que tenemos que hacer es examinar el texto y ver cómo esos principios se ligan con lo que se quiere resolver. Y yo no puedo dejar pasar la oportunidad de preguntarle a nuestro invitado porque ha sido parte de la concertación, pero a mi gusto una coalición muy exitosa. ¿Qué le pasa a usted, don Sergio, cuando se dice que los últimos 30 años eran el problema? Cuando usted asumió en 1999 en el gobierno de Frey, este era un país que era un tercio de lo que es ahora. Este país creció mucho en el último tiempo. Entonces, ¿cuál es su diagnóstico respecto de la crisis? ¿Qué fue lo que hizo crisis a pesar de haber tenido tanto éxito? No, lo que pasa, Alicia, te agradezco mucho la mención. Yo trabajé en el gobierno prácticamente desde 1989. Ah, disculpe, yo le tenía que ir sacado. Enrique Krauss. Ya, perfecto. Yo acompañé a Enrique Krauss a la primera conversación que hubo después de la elección de Patricio Elwin con el ministro Cáceres, en la primera reunión de un grupo de transición, de modo que estoy en los canales de la concertación. Yo creo que la concertación hizo servicios muy importantes por el país, creó un clima muy importante y además gobernó en condiciones extremadamente difíciles. Así es. Fíjate que nosotros gobernamos y Pinochet, que es el dictador de todo este tiempo, la suma de todas las arbitrariedades, seguía siendo comandante y jefe del ejército. Te lo doy, Alicia. Qué difícil era gobernar en esas circunstancias. Y en esas circunstancias se consiguió por el Chile avances extremadamente importantes. Especialmente en la recuperación económica, en la apertura hacia el exterior y en la lucha de enfrentamiento a la pobreza. Me tocó a mí trabajar con muchos detalles, muchas cosas. Sin embargo, el país siguió siendo, mejoró sus niveles de coeficiente de Gini, como hablan los expertos, sus niveles de desigualdad, pero siguió siendo un país muy desigual. Y yo creo que el país requería cambios y ajustes constitucionales muy importantes. Con la presidenta Bachelet, con la cual yo trabajé en su último gobierno como subsecretario de obras públicas y trabajé muy cerca de ella, porque además yo era el encargado de los desastres. No los políticos, pero todos los demás me tocaban a mí. Y trabajamos mucho. Ella puso mucho, mucho esfuerzo en el trabajo constitucional. Y nosotros llegamos a un documento. La presidenta considera que ese documento era un documento razonable. Yo sigo pensando que es razonable. Hoy día le parece a tanta gente razonable. Y sin embargo, el presidente Piñera y el ministro Chávez se demoraron dos minutos y medio en tirar a la basura ese esfuerzo. Y generaron condiciones que finalmente establecieron un estallido social que, créeme Alicia, nunca he vivido yo una circunstancia. Yo ese día estaba con carne en la mañana, me acuerdo. Yo llegué a Santiago esa noche con dificultades. Para mí, que fui director del Metro de Santiago durante cuatro o cinco años, ver que catorce, quince estaciones de Metro de Creme, Alicia, un estallido social enorme, una cosa terrible. El país vivió momentos de un caos tremendo. Y eso, los fenómenos sociales tenemos obligación. Nosotros, las personas que tenemos un poquito más de estudio, analizarlos con intensidad. Y se definió ahí, en mi opinión, adecuadamente, no sin dificultades, un acuerdo político muy importante que nos tiene en esta Convención Constitucional. Yo, en ese sentido, creo que el pendiente de la desigualdad sigue siendo el pendiente más grave de la sociedad chilena. Nosotros estamos, tenemos diferencias muy grandes en ese sentido. Tú ves, Alicia trabaja en los temas de vivienda con el ministro Montes, que yo conozco hace tantos años y trabajamos también bien juntos en este tiempo. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande para tener 265.000 viviendas, con una política muy completa. En fin, son cosas que hay que hacer muy importantemente en este país. Y bueno, dicho sea paso, por fin la Constitución Política tendría, digo tendría, porque no hay que imponerle nada a nadie, tendría un texto dedicado al tema de la vivienda. No tenía el actual... Estamos conversando con Sergio Galilea, un destacado político, un hombre, además, muy querido aquí en la zona. Mira, Sergio, a ver, ¿cuál es tu reacción cuando, por ejemplo, el jueves, me parece, de la semana pasada, el presidente Lago sacó una carta, son tres carillas, y él no toma ninguna opción, no toma ninguna, a diferencia del presidente Frey. Y dice, en caso de que gane el rechazo, habría que rajar el quórum, y pone una serie de tareas por si gana el rechazo. Dice, si triunfa la prueba también, una serie de tareas, habría que devolver el nombre al Poder Judicial equivalente a los otros. Tú que, yo sé que respeta mucho al presidente Lago, porque él dice una frase que sin duda que todos compartimos, dice, Chile necesite y merece una Constitución que consite consenso, y que más temprano que tarde nos permita dejar de debatir acerca de ella para convivir dentro de ella. Porque, para hablar un poco política, al margen de alguna norma en fin específica, una carta magna, efectivamente es un espacio, es un pacto social, es el gran acuerdo que toma un país. Es un gran acuerdo. Entonces, cuando uno lee la carta del presidente Lagos, y deja tarea para ambas opciones, si eventualmente se gana el rechazo, la apruebo. Pero, en el fondo él dice, esta tarea sigue a partir del 5 de septiembre, más allá de quien gane. ¿Cuál es tu reflexión después de esta carta larga, que dio tanto que hablarle al presidente Ricardo Lago, Sergio Galilea? Yo le tengo un cariño enorme al presidente Lago, no solo le tengo un cariño enorme, le tengo una admiración política muy fuerte. Y él dice una verdad, él porte una catedral. No estamos llegando a un texto que explice una gran mayoría. Claramente, no estamos llegando a eso. Y tanto hemos, de algún modo, no hemos aprovechado, hemos desperdiciado, como quieras tú el verbo que sea más adecuado de esta oportunidad. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que Jorge Pericho Navarrete escribió en el Mercurio hace unos días. Yo creo que el presidente Lago es humano, incurre en un error de apreciación en mi opinión muy importante. Y es que no son comparables la alternativa de la nueva constitución. O sea, no es comparable la alternativa de la apruebo con la capitalidad del rechazo. No están en un pie de igualdad desde el punto de vista de sus consideraciones políticas. Creo que en ese sentido, si él trata de, si el presidente Lago establece ese pie de igualdad o de cierta indiferencia, incluso ha llegado a decir por qué no pensar en el voto en blanco, creo que incurre en un error porque, sin lugar a dudas, que tomar como base, todos estamos de acuerdo que posteriormente, desde el 5 de septiembre, este país, independientemente del resultado, va a tener que generar condiciones para un diálogo nacional profundo. Y ese diálogo nacional profundo puede darse con mucho más facilidad en el contexto de aprobar el texto constitucional que en el texto de rechazar. Sergio, disculpa, Sergio, disculpa, Sergio. Disculpa, ¿y por qué eso no se produjo al interior de la convención? Pero eso va, tiene otra... Estamos conversando con Sergio Galilea, que está tratando de resolver el tema de su teléfono, porque es bueno que sea por la auditoria. Alicia, entiendo que está no son, no, Sergio, está en cascada. Yo estoy aquí del estudio de Radio Conquistador en Portogón, el programa Siguiendo la Convención de todos los miércoles, el programa que cuenta con los audicios de la Cámara de Chile. Son preguntas, son preguntas, mira, yo te sugiero que tú le hagas esa pregunta de este muchacho que fue vicepresidente de la convención, nuestro doctor de Palena, Domínguez, que yo creo que tuvo un rol muy importante dentro de la convención. Creo que dentro de la convención se dieron dinámicas distintas, sin lugar a dudas, una elección elegida de manera impecablemente democrática, pero con mecánicas en las cuales hubo mucha participación de carácter individual, etc. Hubo muchas dificultades, con todo, haber llegado a un texto que haya superado los dos tercios, me parece extremadamente importante y significativo. Alicia. El gobierno en que tengo que contestar. Sí. Ay, esperemos un poquito. No, no, sí, sí. Porque efectivamente tal vez la pregunta que hay que hacerse, Alicia, mira, las encuestas son fotografías del instante, todo el mundo lo dice y yo también lo comparto, y un día en política una eternidad, pero esta convención comenzó con una fuerza increíble. La ciudadanía, me acuerdo tú misma, aquí nosotros conversamos con tantos convencionales, pero yo siento, esta es mi opinión personal, yo siento que al interior de la convención fueron desaprovechando oportunidades, trae oportunidades. Totalmente. Porque, claro, yo creo que ningún chileno duda, Alicia, corrígeme, que Chile merece una nueva constitución, que debemos garantizar un Estado social de derechos, pero algo pasó en el camino en que, mira, el propio presidente de Lago plantea más dudas que, y alguien lo podría criticar, o no, si este país es libre, pero finalmente aquí tengo mi poder, digamos, la carta que, como el presidente de Freira fue más categórico a él, digamos, ¿o no, Alicia? Absolutamente, Hardy. Mira, yo voté a prueba, siempre lo he dicho, no tengo ningún problema en reconocerlo, porque quería pasar por este proceso de revisión de nuestras estructuras, porque yo coincido con el diagnóstico de don Sergio, yo creo que el principal problema de Chile es la desigualdad. Entonces, yo quería que conversemos respecto a nuestra institucionalidad, para ver si es que efectivamente nos iba a permitir saltar al desarrollo, porque con el desarrollo se obtienen los recursos, y con los recursos se resuelven los problemas sociales. Y algo pasó adentro de este grupo humano que se les olvidó, yo creo, o quizás nunca lo tuvimos claro, nunca pensamos que eso era la discusión de fondo, y empezaron a preocuparse de otras cosas, y terminaron replicando lo que se supone que querían que combatir. Eso es para mí lo más paradójico, porque fue un grupo que quería luchar contra el abuso, pero cuando se vieron con el poder, literalmente anularon a una minoría. Eso fue así, eso es indesmentible, las votaciones están ahí, las actas están ahí, lo podemos revisar. Entonces, yo coincido también con el análisis que hace el presidente Lago, de que esta constitución nos terminó dividiendo. No logró juntarnos. Pero Alicia, disculpe, ¿nos estábamos divididos antes? Yo creo que no estábamos tan divididos en cuanto a algo tan específico. Estábamos divididos en la forma, pero ahora lo estamos reafirmando a través de un texto. Entonces, para mi gusto, esto se resolvía con política pública, y siempre lo he dicho, las políticas públicas se alejaron de su rol. Si leemos la constitución actual, dice, dice en un párrafo de los primeros, creo que en el artículo tercero, que tiene que propender a la equidad entre las personas, asegurar el derecho de todos de participar en la vida pública, y está escrito ahí. Pero a pesar de estar escrito, no se ha cumplido. Entonces yo decía, ¿por qué no se cumple? Y yo creo que es porque el poder político se enquistó en sus propias necesidades. Mira, yo veo, por eso me interesa tanto conversar con don Sergio, porque yo veo que la política venía bien, venía bien hasta como el 2006, por ahí, cuando de repente uno ve todos los gráficos, ve todas las curvas, y se empieza a quebrar una tendencia. Y dejamos de crecer. Entonces, ¿dónde estaban los nudos? Bueno, ese es el problema a resolver. Y yo creo, en mi nuestra opinión, que después de analizar el texto, yo creo que este texto no nos va a permitir crecer, no nos va a permitir juntar, no nos va a permitir generar el recurso tan necesario. No sé si escuchaste, Sergio, porque Alicia plantea que si el principal problema es la desigualdad que compartimos, nos están quedando dos minutos, me está diciendo que don Patricio, dos minutos, si el principal problema era la desigualdad, ¿por qué cambiar todas las instituciones, Sergio? Tenemos dos minutitos, Sergio. Perdón, no se cambian. Se reconocen los derechos, cosa muy importante, el Estado regional, que para nosotros, desde nuestra querida región, es muy importante, un rol muy fuerte de los municipios y un predominio estatal sobre el tema de las aguas, que es una de las expresiones de los abusos más fuertes que tiene la sociedad chilena. Entonces, creo que el texto recoge muchas cosas y probablemente el texto tiene deficiencias importantes que pudieron haberse hecho esfuerzos mayores por lograr consensos superiores. Muchos de ellos se lograron a lo largo de los dos tercios, etcétera. Y bueno, en ese sentido, si aprobamos el texto constitucional, vamos a aprobar un texto que va a permitir que después podamos hacerle reformas de una manera mucho más sencilla y no tener que esperar 12 o 24 años como nos tocó en el pasado. Y creo que desde ese punto de vista esto es muy importante. Yo termino diciendo, yo tengo una tremenda impresión, un afecto muy grande por Andrea Alamán. Yo me tocó participar en parte de las reuniones que se hicieron en su oportunidad cuando se nos dijo, no se preocupen, vamos a hacer estas reformas constitucionales porque cuando nosotros estemos en el Congreso vamos a aprobar el término al binominal, el término de los designados y una serie de otros elementos que se iban a resolver en ese minuto. Eso no se cumplió, es muy complejo eso, pasaron más de 20 años para hacer eso. Entonces la gente dice, claro, la desigualdad es irritante, las políticas públicas, los consensos que se lograron, no se lograron. Creo que tenemos mucho que aprender y que avanzar y Alicia, feliz nos juntamos el 5 de septiembre a través del mecanismo que sea para conversar en detalle eso, pero para hacer reformas esenciales, absolutamente esenciales. Fíjate, tenemos que enfrentar que tenemos casi 700, 800 mil viviendas que nos faltan. Sergio, mira, ¿cómo hacemos eso? Sergio Galilea, para hablar de viviendas, para seguir hablando región, para hablar de este texto constitucional, para hablar del plebiscito, estamos conversando con Sergio Galilea, con Alicia Esperina, vamos a la pausa comercial y estamos de regreso en tres minutos. Vamos y volvemos. Hacemos una pausa en nuestro recordido semanal junto a la Convención Constituyente y sus protagonistas directos. Ya volvemos con Siguiendo la Convención. Crece al ritmo de El Conquistador, Puerto Montt, 91.7. Retornamos al estudio de El Conquistador Red Los Lagos para seguir el sendero ciudadano de la Convención Constituyente. Ya estamos con Harding Nictel en Siguiendo la Convención. Estamos de regreso estimados auditores a un nuevo programa, programa número 38, Siguiendo la Convención en las tres frecuencias, Radio Conquistador Red Los Lagos y con el auspicio de la Cámara Chilena de la Construcción. Hoy día estamos con Alicia Vesperina y con nuestro invitado Sergio Galilea. Sergio Galilea, mira, en toda la encuesta de opinión, en todo el estudio de opinión, un tema que marca arquitectud, en fin, todo el tema, me voy a decir, estatuto indígena, todo el tema vinculado al tema indígena. Recordemos, el artículo 1 dice, Chile es un estado social y democrático de derechos, es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. Artículo 34, los pueblos y naciones indígenas y sus integrantes en virtud de su libre determinación, tienen derecho al pleno ejercicio de sus derechos colectivos e individuales, en especial, tienen derecho a la autonomía, al autogobierno, a su propia cultura, a la identidad y como visión, al patrimonio, a la lengua, al reconocimiento y protección de sus tierras y territorios, recursos, su dimensión material inmaterial y sigue el artículo 34, en especial, tienen derecho a la autonomía, al autogobierno. ¿Tú no crees que ese tema allí ha habido, a ver, cuando también se habla que Chile es un tema plurinacional, ¿por qué tú crees que le pueden inquietar a los chilenos? ¿Tú crees que hay prejuicios? ¿Tú crees que allí en los convencionales hubo un demasiado énfasis en el tema indígena? ¿Cuál es tu opinión, Sergio Galilea? Ambas. Ambas cosas, yo creo. Yo creo que ambas cosas, Jardy, yo creo que, sin lugar a dudas, que la deuda que el país tiene, que Chile tiene con su pueblo originario, es una deuda significativa, una deuda grande. Durante 24 años, se presentó, 24 años, no un problema de dos semanas, 24 años, se presentó en distintas circunstancias y prácticamente todos los años el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas en la constitución política y no fue aprobado. Entonces, evidentemente, que hay sectores que tienen una actitud un poco afectiva, por decirlo de alguna manera, poco receptiva a las demandas indígenas. Y por otra parte, como una cosa lleva a potenciar el otro extremo, por el otro lado hay un indigenismo relativamente exagerado, que se presunan más en manifestaciones que en el texto constitucional, afortunadamente, y eso mismo hace que las posiciones se vayan extremando. Yo creo que los márgenes de autonomía que se reconocen en el texto constitucional son en el margen de las competencias propias. Es decir, si tú tienes comunidades territoriales indígenas que serán definidas por la ley, por lo tanto, la propia constitución establece ahí un mandato que será definido por el Congreso Nacional y las instancias legislativas del país, podría todavía eso perfeccionarse. Ha quedado absolutamente claro que una cosa es la justicia local o la justicia en el ámbito de esos territorios y otra cosa es que, de todas maneras, la Corte Suprema tiene jurisdicción sobre el conjunto de esos elementos. Entonces, distinguir entre la justicia local y la justicia general es una cosa que la propia ley va a ayudar a perfeccionar. Yo pienso que tenemos una oportunidad muy grande para abrirnos a nuestros pueblos originarios. La discusión de la multiculturalidad o de la multinacionalidad es una discusión que está en la construcción política de Nueva Zelanda y en la de Australia. Se habla de eso. Sin embargo, se habla de eso siempre en el contexto que el Estado es único. Hay un artículo tercero, no me acuerdo si es el tercero o cuarto, que habla de que aún el quinto. El quinto. Yo le decía en las autonomías, Chile es uno solo, íntegro, indivisible. Es decir, el tema es que estas autonomías son autonomías relativas, no son autonomías absolutas. Que existe el peligro, sin duda, tal como existe el peligro de negarse a los derechos constitucionales de nuestro pueblo originario, lo cual también tiene un peligro. Peligro que negado tantos años genera estas circunstancias también que pudieran aparecer como peligros. Alicia Desperina. En principio yo creo que todas las personas tenemos que estar representadas en los órganos legislativos. Yo creo que, no sé si con escaños reservados, pero sí debería no estar discutiendo fuera de ese lugar que es donde se discute la legislación del país, pero para todos. Pero sí tengo un tema, estimados con Tertulio, con la cantidad de escaños, porque si uno se va a las cifras, el CERVEL dice que en el padrón indígena debería haber un millón doscientos mil personas más o menos, y ese fue el dato que se ocupó para sacar los diecisiete escaños, esa proporción respecto del padrón total. Pero ese padrón no se expresó en las urnas, en las urnas votaron solamente doscientas ochenta y dos mil personas por los candidatos del pueblo originario. Entonces, tenemos el resultado de que siete personas que son de los escaños Mapuche tuvieron doscientos diecisiete mil votos, ya podría pensarse más o menos, pero hubo diez personas que en total sacaron sesenta y cuatro mil votos. Entonces, yo creo que efectivamente existe una sobrerepresentación en este minuto, como está la fórmula, y yo creo que eso la gente lo ve, se da cuenta, y por eso resiste tanto el tema plurinacional. Este tema está en la opinión pública con una evaluación negativa hace mucho tiempo. Esto no es algo que surgió ahora, esto desde que se empezó a testear, era uno de los temas más resistidos por la opinión, y ellos no leyeron eso y siguieron insistiendo, 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 y yo creo que empezaron a correr demasiado el cerco, demasiado. Entonces, si usáramos los números reales, la representación indígena del Parlamento debería ser de máximo seis cupos en total, máximo. Entonces, ¿cómo con seis cupos yo asigno a once naciones? No me da. Entonces, yo creo que si ese tema no se aborda en serio y se insiste en esta fórmula, la opinión pública va a ver esto como una desigualdad ante la ley, que es real, y no le va a dar el apoyo. Sergio, disculpa, Sergio, pero tú estás consciente que este es un temazo que se instaló en la opinión pública y no con fe ni nada, porque al final del día efectivamente se crea la autonomía territorial indígena, o sea, eso no es un invento, no es una fe, o sea, es un dato, un dato concreto que está, digamos, de hecho, comienza con el concepto de Estado Plurinacional, de hecho, ni Canadá ni Nueva Zelanda se han acogido al Tratado 169 de la OIT, por ejemplo, y efectivamente ahí hayan hecho un experimento bastante exitoso por de pronto, pero tú estás consciente que lo que plantea es el temazo. Nueva Zelanda fue el autor del 169, debo decirte, ¿no? y probablemente el ejemplo de la relación maorí sea probablemente el ejemplo mundial de integración más eficaz en el mundo. Yo entiendo que en Nueva Zelanda quiero corregir, entiendo que en Nueva Zelanda y en Canadá han ratificado el convenio 169 sobre consulta a los pueblos indígenas, sobre consulta. Es muy raro lo que tú dices, pero bueno, si tú lo dices será así, yo no digo porque es lugar de tus afirmaciones, simplemente quiero decirte que en esos casos tenemos un planteamiento plurinacional y pluricultural en su texto constitucional, en ambos casos. Yo no sé si... Mira, lo que Alicia señala también llevaría en términos cuantitativos de que nosotros coligiéramos muchas cosas porque una cosa es la votación efectiva de determinados sectores y otra es la votación potencial, ¿cierto? Estoy de acuerdo y ocurre que las votaciones efectivas de los sectores tradicionalmente marginados suelen ser más bajas que su proporción relativa. Pero en todo caso, Alicia, esta es una cosa que tendrá que definir la ley. Es decir, no está escrito en piedra que si mañana la Constitución Política es aprobada va a haber 17 escaños o no para los pueblos originarios. No está escrito eso en piedra. Eso está remitido a la ley y la ley será la oportunidad en que se discuta cuál es el tipo de proporción relativa. De repente ocurre que al hecho de considerar pequeñas comunidades de una gran riqueza histórica como las comunidades australes o algunas comunidades atacameñas, etcétera, no tienen una presencia, teniendo una presencia cultural histórica, no tienen una presencia cuantitativa muy significativa y uno podría pensar a que eventualmente los pueblos originales podrían tener 10 o 12 escaños, no necesariamente 17, una cifra que evita estas atomizaciones de participación y por tanto elementos de desigualdad y que se elijan en lista única como tal. Podría buscarse un mecanismo, no creo. Mira, el mecanismo que me interesa a mí es que tengamos los pueblos originarios en nuestra institucionalidad, plenamente en nuestra institucionalidad y no tengamos Sí, verdad, Franco Vallecos, no los tengamos en la lucha insurreccional, tú has visto que incluso algunos sectores muy radicalizados plantean que no creen ni en la convención, entonces tenemos que buscar una manera de aislar a esos sectores y la manera de aislar a esos sectores es incluir al conjunto de los representantes genuinos y democráticamente elegidos en el pueblo originario en nuestra propia institucionalidad, creo que esa es la manera de responder, no es un mero problema de represión, también habrá que preocuparse de la seguridad pública, pero es un tema de integración. Sergio, convengamos que hasta el propio líder de la CAM dijo que el tema plurinacional es un invento, ¿cómo le llamó el de algún intelectual indígena? Pero sigamos, estamos conversando con Sergio Galilea para aprovechar los minutos, hablemos del sistema de gobierno, porque efectivamente la convención ha dado su aprobación en un sistema de gobierno que según muchos no existe en ninguna parte del mundo, que es lo que se llama presidencialismo con bicameralismo asimétrico, y que en otra cosa digamos que se insolvió el Senado, que quería la Cámara de las Regiones, ¿cómo entiendes tú el bicameralismo asimétrico, Sergio Galilea? Si está de acuerdo, porque Sergio Galilea, convengamos, él está con su voto para aprobar. Sergio. Sí, mira, no es la opinión individual, yo hace 30 años que creo en el unicameralismo, como decir, porque yo creo que, yo creo en lo personal, que nosotros no tenemos un bicameralismo, lo que tenemos es un recameralismo, es decir, una Cámara hace lo que hace la otra, tenemos este sentido revisor, que termina siendo que las leyes demoren 12 años, 14 años, creo que evidentemente estoy por un parlamentarismo más, por un unicameralismo más fuerte, pero se llegó a esto, yo creo que se llegó a un tema que tiene, en mi opinión, no me parece malo la existencia de la Cámara de la Región, a mí personalmente que soy un descentralizador convencido, me parece bien eso, que existe un cuerpo que tiene importancia legislativa, no la importancia principal, pero sí una importancia muy vital en los temas esenciales y que tenga una representación por territorio, eso me parece extremadamente importante, habría que rescatar desde ese punto de vista la Cámara de la Región y no necesariamente menospreciarla, creo que en el sistema político hay otras cosas que son muy criticables, como por ejemplo la reelección presidencial, a mí me parece muy inadecuada la reelección presidencial, me parece que una figura, incluso yo he sido históricamente muy partidario de que las reelecciones tengan límite en el tiempo, creo que habría que buscar todavía, probablemente la ley se le da la oportunidad para mejorar los sistemas electorales, fíjate que los sistemas electorales no están estrictamente en la Constitución política, están derivados a la ley, de modo que ahí hay todavía mucho paño que cortar, si hubiese habido un afán de dejarlo todo definido y cortado, habría quedado en el texto constitucional y no en el que ha ido remitido a la ley, significa finalmente al actual Senado y al actual Cámara de Diputados, entonces esta es una prueba más de que no hubo un intento totalitario, ¿me entiende? constitucional, digo. Alicia. Yo ahí tengo un reparo, no sé si con las dos cámaras, porque eso habría que ver en el fondo las atribuciones de cada una y las responsabilidades, pero sí, juntar la reelección del presidente con parlamentarios que pueden tener iniciativa de gasto, yo creo que esa es una bomba, yo creo que con esta clase política, yo creo que no sé cómo ponerle coto a que esto no sea un populismo desaforado preeleccionario, a mí me asustó eso, me asustó ese puro cápite del tema de la plata, no sé qué opina usted, Sergio. Mira, es probable, Alicia, yo estoy, yo creo que es necesario hacer un cambio, un ajuste al tema de la iniciativa de ley con recursos, creo que hay que buscar una fórmula, no la limitaría, no diría el Congreso no puede, diría en qué circunstancias el Congreso puede y establecería una forma de colegiatura, es decir, que tuviera que haber voluntad colegiada, voluntad mutua, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, puede buscarse fórmulas de esa naturaleza, que al mismo tiempo la existencia de una oficina presupuestal en la propia Cámara de Diputados pudiera ayudar mucho a generar también una conducta de responsabilidad presupuestal significativa, si va a haber alguna posibilidad de iniciativa de ley parlamentaria y esa iniciativa de ley parlamentaria está muy estrictamente regulada. Cerco, yo no soy enemigo de que se puedan endeudar las municipalidades, pero soy partidario de que ese endeudamiento tenga que ser hecho en condiciones muy estrictas. ¿Por qué es una manera de ir avanzando en esta materia? Dime. Nos queda exactamente dos minutos. No puedo dejar de preguntarte lo siguiente, usted es un hombre que se ha dedicado al ejercicio electoral, en ingeniería electoral. Estaba 53 días del plebiscito. ¿Quién lo diría en enero, febrero, marzo, parte de marzo, todas las encuestas marcaban claramente la prueba y el rechazo abajo, y a partir del 1 de abril cambió eso. Estos son fotografías, yo reitero, nadie tiene que clavar la rueda de la fortuna. ¿Qué crees que pasó así brevemente? Nos quedan exactamente dos minutos, Sergio. Yo creo que lo que pasó es que hay una reacción ciudadana a la dinámica de la convención constitucional, más que al texto, a las actitudes de algunos liderazgos dentro de esa lógica, y también yo creo que hay una reacción de rechazo a no haber logrado acuerdos más amplios, aunque sean de dos tercios. Ahora, creo que la elección está abierta, creo que esta elección va a ser una elección que se va a decidir y que la van a decidir los jóvenes si participan, y particularmente las jóvenes, las mujeres, en los sectores populares más importantes de las grandes ciudades. Creo que ahí está, yo calculo de que a los 8 millones de votos más o menos conseguidos en la última elección presidencial deberíamos estar en torno a los 10 millones y esos 2 millones nuevos de electores son los que van a decidir la elección. Y creo que probablemente lo tiene más difícil el apruebo de acuerdo a las cifras o las estimaciones, pero si logra movilizar a los sectores populares y fundamentalmente a las mujeres, este tema va a ser muy importante la constitución plantea cuestiones relativas a la paridad, integración de la mujer, etcétera, y a los derechos de los jóvenes, temas que son muy importantes. No sé si la gente alcanzará todos los votantes a tener el dominio del conocimiento de cada uno de estos capítulos, pero allí está la posibilidad que tiene la prueba. Alisa Desperina, mira cómo pasa los programas volando. Sí, yo creo que va a ser difícil dar vuelta a la percepción pública porque yo creo que la ciudadanía tiene mucho susto a que el clima político siga siendo el que vimos adentro de la convención. Lamentablemente la convención se la farrió. Ojalá tengamos sabiduría para elegir, nada más eso digo, y que sigamos unidos, si al final este país lo tenemos que hacer entre todos. Ese es mi llamado nomás, no nos peleemos, no vale la pena. Alicia, que esté muy bien. Sergio, Lilea Ocón, saludo a la familia, que esté muy bien, disfruta estos días aquí en el sur de Chile. Sí. A ustedes, tengo que ir a ver a mi madre, que cumple los 26 años de este domingo, es lo más importante de todo. Marina, ¿no? ¿Cómo se llama? Marina. Un gusto. Marina, sí. Marina. Saluda Marina Ocón, para su madre, madre de Sergio Lilea. Ella escucha al conquistador, más que yo. Saludo entonces. Estimado Sergio, estamos conversando con Sergio Lilea, que manifestó su opción por el apruebo, y queremos agradecerle este contacto hoy día, que estén muy bien. Estimados auditores, muchas gracias. Programa número 38, siguiendo la comisión, llega a su fin. Son 7 para las 12, hay que abrigarse porque están muy helados los días, pero bueno, estamos en pleno invierno. Que estén muy bien. Chao, hasta luego. Fueron 60 minutos de diálogo junto a Harding Nittel y nuestros convencionales constituyentes. Cámara chilena de la construcción y el conquistador Red Los Lagos, siempre atentos a los grandes momentos de nuestra democracia. Nos volvemos a encontrar en 7 días más para continuar siguiendo la convención. de la construcción